señoras y señores damas y caballeros es un honor estar con ustedes en esto pensamos junto con aquí en el programa despertando conciencias hoy toca hoy miércoles diecisiete de julio el programa ciento cinco con el tema redimir al redentor el tercer jesús en la tercera parte y final con el padre carlos vega garcía padre carlos muy buenos días bienvenido buenos días buenos días a todos dios los bendiga un lindo día exitoso para todos el tercer jesús ya hemos visto en los dos programas anteriores los muchos jesús es que se han inventado los hombres pero el más ignorado y el más desconocido es este tercer jesús que es el auténtico este tercer jesús nos invita a una relación directa y personal con dios invitándonos además a la salvación este tercer jesús nos ofrece ocho formas o maneras para cambiar el mundo la primera restaurar la naturaleza para que el mundo sea un paraíso para que el cielo vuelva a la tierra para que el edén abra sus puertas en el mundo segunda proposición de jesús en la sociedad no debe haber conflictos ni guerras porque los hombres vivirán en completa paz tercera proposición las relaciones entre los hombres serán como almas independientes de riquezas y de posición social vayamos viendo meditando y reflexionando lo que jesús quiere de nosotros y de este mundo las relaciones entre los hombres entonces están totalmente lejanas de riqueza y de posición social la psicología entre nosotros estará motivada por el amor y en cada hermano veremos a dios recordemos que dios en la persona de jesús nos dijo yo estoy dentro de vosotros somos otro cristo que en la tierra las emociones entre nosotros no habrá duda no habrá miedo no habrá ir porque nos sentiremos somos salvos y bendecidos en todo el momento entonces fuera miedo fuera duda fuera ira el comportamiento no sé el comportamiento entre nosotros no nos maltrataremos unos a otros seremos pacíficos y afectuosos con todos la biología según jesús jesús tiene que cambiar el cuerpo humano cambiará y no sufrirá ninguna enfermedad en cuanto a la metafísica dios estará presente en todo momento jamás se ausentará de nosotros resumiendo jesús propuso a los apóstoles que no se consideraran individuos sino almas esto jesús se lo propuso a los discípulos que no se consideren individuos sino almas porque los individuos tienen deseos que crean conflictos en cambio la igualdad entre las almas evitan las diferencias entre ricos y pobres entre mujeres y hombres entre débiles y poderosos entre habrá dice jesús ausencia de jefes de gobernantes de jerarquías eclesiales las almas no aspiran riquezas no piensan en futuro las almas se consideran muy amadas por dios las cuales no tienen que preocuparse de nada porque todo les viene de la providencia jesús les ofrece una vida bella y exenta de toda preocupación mis queridos amigos y hermanos las almas no se preocuparán absolutamente de nada porque dios les proporciona todo en mis momentos de reflexión personalmente yo me digo para sí mismo dios lo que quiso fue y así lo predicó jesús lo que quiso fue instaurar en este mundo en esta tierra el cielo el paraíso este mundo esta tierra debe ser el anticipo del paraíso del cielo así quiso jesús que sean los hombres como almas porque entre las almas no hay diferencia ni distinción todas son iguales todas viven en paz en armonía porque viven siempre en la gracia de dios y ese ha sido el deseo de ese jesús auténtico y verdadero que si lo comparan ustedes con los demás jesús que hemos hablado en las anteriores reflexiones no se parece en nada a este tercer jesús este es el auténtico este es el verdadero este es el jesús que nosotros debemos de cultivar y debemos de vivir interior y exterior mente que dios me los bendiga hemos culminado con estas tres reflexiones sobre el tercer jesús dejando atrás todos los demás que no sirven para nada que son inventos del hombre que tienen muchas contradicciones muchas incoherencias en lo que predican y hacen este el programa para que nosotros podamos cambiar el mundo si verdaderamente queremos vivir como jesús quiere que vivamos como almas no como individuos bendiciones para todos que el señor les dé vida salud y que tengan ustedes un excelente día muchas gracias muchas gracias al padre carlos garcía por su mensaje de hoy el tercer jesús redimir al redentor la tercera parte y final si te gustó este video dale click en el pulgar hacia arriba suscríbete a este canal es completamente gratis te aplasta la campanita y recibirás más mensajes de despertando conciencias con el padre carlos vega garcía gracias padre carlos muy buenos días se me cuida gracias lo mismo para usted